En el subsistema de educación superior nicaragüense nosotros estamos estimando que vamos a tener una población estudiantil de más de 200 estudiantes porque estamos incluyendo también todo el acceso que tienen los jóvenes universitarios en las universidades privadas. De Nicaragua porque somos 41 universidades más otros institutos que hay también pero más atienden lo que es posgrado. Solamente en las universidades miembros del CNU estamos hablando de 180.220 estudiantes que son 180.220 jóvenes tanto de la ciudad como del campo que van a ingresar a nuestras universidades de manera gratuita. O sea son jóvenes estudiantes a quienes se les está restituyendo el derecho a la educación no han pagado ningún arancel ni de prematrícula ni matrícula ni van a pagar arancel mensual. Pero esto se debe también a esa decisión sabia de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario que tomaron esta decisión de fortalecer la restitución del derecho a la educación.